Las lunas superiores son aquellas que trabajan directamente para Musan, sus demonios de mayor poder y de más confianza. Cada una de estas lunas con habilidades distintas y únicas. Hoy analizaremos todos los niveles de poder de todas las lunas superiores en Demon Slayer. Recuerden que si les gustó este video pueden dejar su like y pueden suscribirse y compártanme el video para que vean más gente. Pero en fin, con todo esto dicho, comencemos el video. Comenzaríamos con Daki, la sexta luna superior. El poder de Daki llegaría a la parte baja de rango pilar. Aunque en realidad Daki más que la sexta luna superior podría decirse que es el complemento de Gyutaro. Ya que en realidad Daki no tiene el poder de una luna superior, a diferencia de Gyutaro, el cual si tiene el poder suficiente. Aún así Daki no es tan débil, ya que por palabras de ella misma ya ha sido capaz de derrotar algunos pilares de otras épocas. Por lo que tal vez si no es tan débil, además de que Daki incluso en la saga del Distrito Rojo pudo enfrentarse a Tanjiro, Inosuke y Zenitsu al mismo tiempo. Y hasta cierto punto dio buena batalla, además de que posee su técnica de sangre que más que nada consiste en la manipulación de su faja pudiendo realizar cortes de gran nivel. Por lo que tal vez Daki no sea tan débil, aunque fue humillada brutalmente por Nezuko. Por lo que no creo que el poder de Daki sobrepase la parte baja de rango pilar. Pasaríamos con las emociones de la cuarta luna superior Hantengu. Estaría la manifestación de la alegría Urogi, la manifestación de la tristeza Aizetsu, la manifestación del placer Karaku y la manifestación de la ira Sekiro. Estos cuatro en general poseen el mismo poder, todos llegando a la parte media baja de rango pilar. Y en general lo que más se diferencia son en sus personalidades y en sus habilidades, ya que cada uno de estos clones posee habilidades distintas. Por algo son las emociones, por ejemplo la emoción de la alegría tiene la capacidad de lanzar gritos sónicos, puede lanzar ondas sonoras que se expanden a medida que rodean a su objetivo. Pudiendo generar gran daño con sus ondas sonoras, además de que tiene la apariencia de un ave por lo que incluso puede volar. La manifestación de la tristeza tiene la capacidad de manipular su lanza, ya que este es un experto combatiente con la lanza. Pudiendo luchar con esta arma y puede modificarla como por ejemplo puede hacerla más larga para alcanzar sus objetivos. La manifestación del placer tiene la capacidad de generar ondas de viento de gran nivel, ya que con estas ráfagas incluso puede tener un alto poder destructivo. Y con la manifestación de la ira Sekiro, este tiene la capacidad de invocar rayos de gran potencia, con los que puede invocarlos directamente del cielo y generar un daño asombroso. En general considero que las emociones son más poderosas que Daki, ya que aunque Daki si bien es cierto es fuerte, fue humillada por Nezuko. A diferencia de las emociones que considero que le dieron más pelea al Nezuko incluso en singular. Por lo que creo que el poder de las emociones de Hantengu llegarían a la parte media baja de rango pilar. Continuaríamos con el reemplazo de la sexta luna superior, Kaigaku. El poder de Kaigaku llegaría a un máximo en la parte alta de rango pilar, ya que aunque no lo parezca en realidad Kaigaku era bastante fuerte. Incluso por palabras del mismísimo Yushiro, si se le hubiera permitido vivir más tiempo a Kaigaku, probablemente esto hubiera aumentado tanto su poder que incluso hubiera sido capaz de derrotar a Zenitsu. Que en esos instantes tenía el poder más o menos de un pilar. Por lo que Kaigaku no era para nada débil, ya que incluso en el combate que tuvieron le causó bastantes daños a Zenitsu. Por lo que era bastante fuerte, además de que él puede utilizar la respiración del rayo. Y aunque no puede utilizar la primera postura, puede utilizar las otras que poseen gran nivel de poder. Además que al ser un demonio, fueron potenciadas todas sus respiraciones. E incluso con su técnica de demonio, puede potenciar su respiración indirectamente, ya que sus rayos pueden quemar y romper la piel del oponente. Habilidad que potencie sus habilidades en general. Kaigaku era un demonio con muchísimo potencial, pero debido aún a su poca experiencia, no llegó más lejos, llegando a la parte alta de rango pilar. Seguiríamos con Nakime, el reemplazo de la cuarta luna superior. El poder de Nakime aproximó que llegaría a tope de rango pilar. Y con Nakime en general es bastante complicado saber cuál es su poder. Ya que Nakime, a diferencia de las otras lunas, no tiene un poder que se basa en el combate. Aún así sigue siendo de las más fuertes si hablamos en cuanto a utilidad se refiere. Ya que la técnica de sangre de Nakime es de las mejores, que incluso puede manipular toda la fortaleza infinita a su conveniencia en su totalidad con tan solo tocar su Iwa. Una habilidad tan conveniente que la hizo ser capaz de enfrentarse a dos pilares al mismo tiempo. Que incluso técnicamente los pilares casi ni la podían tocar, por no decir que no la tocaban. Aunque ella tampoco podía atacarlos, ya que como mencioné, no era una luna que se enfocaba al combate, sino a la utilidad. Por lo que creo que su poder tomando en cuenta su técnica de sangre, que es de las mejores que puede manipular toda la fortaleza, creo que llegaría a tope de rango pilar. Ahora sí, ya llegando con los pesos pesados, pasaríamos con la quinta luna superior, Gyoko. El poder de Gyoko llegaría a la parte baja de rango superior. Y aunque en general Gyoko no es atendible como muchos crean, personalmente considero que no es lo suficientemente fuerte como para ser la quinta luna superior. Ahora explicaré mis motivos. Como mencioné, Gyoko sí es bastante fuerte, pero tiene varios problemas. Entre ellos su personalidad y que su poder se basa totalmente en su técnica de sangre. Y descuidando otros aspectos. Incluso por palabras oficiales de Kokushibo, este menciona que aunque Gyoko sea fuerte, descuida mucho sus actitudes físicas. O sea, su velocidad y su fuerza física. Que esto en un combate contra cazadores puede llegar a ser vital. Aunque sí que posee muy buenas técnicas de sangre. De hecho, posee de las mejores con bastantes hacks. Incluso Gyoko puede teletransportarse mediante sus jarrones. Además puede invocar peces demoníacos. Que si no estoy mal, algunos de ellos cuentan con veneno. Que aunque tal vez no sea un veneno tan letal como el de Gyutaro. Sigue siendo un veneno que le complica las cosas al cazador. Aunque también cuenta con una técnica de sangre. Que consiste en más que nada en cerrar a sus oponentes en burbujas de agua. Que incluso el mismísimo Tokito casi perece ante esta técnica. Aunque creo que la técnica más rota de Gyoko. Sería su capacidad de convertir a sus oponentes en peces con tan solo tocarlos. Aunque como mencionó Tokito, si esta técnica nunca llega a conectar. Es prácticamente inútil. Por eso mencionó que las actitudes físicas en un demonio pueden llegar a ser vitales. Ya que le falta velocidad a Gyoko. Aunque incluso cuando cambia de forma y aumenta su velocidad y su fuerza física. Sigue sin ser suficiente. Siendo brutalmente superado por Tokito. Aunque no hay que sorprenderse de esto. Ya que en realidad Tokito es de los pilares más fuertes con muchísimo potencial. Y al despertar la marca. Aumentó todas sus capacidades a tal nivel de que humilla a Gyoko. Por lo que tal vez Gyoko se vio débil por esto. Pero en general no es tan débil. Pero creo que por su personalidad arrogante y confiada. Si que se vio débil. Además de que prácticamente no es veloz ni tan rápido como otros demonios. Pero como mencioné. Si que posee muy buenas técnicas de sangre. Por lo tanto creo que el poder de Gyoko. Llegaría a la parte baja de rango superior. Continuaríamos con Gyutaro. La sexta luna superior. El poder de Gyutaro. Llegaría a la parte baja de rango superior. Y se acaban personas en este punto. Que no estarán de acuerdo conmigo por poner a Gyutaro por encima de Gyoko. Pero seamos realistas. En combate Gyutaro se vio superior a Gyoko. Y aunque tal vez sea por el nivel de diferencia entre oponentes. Ya que Tokito era abismalmente superior a Gyoko. Y Tengen estaba bastante parejo con Gyutaro. Individualmente sigo pensando que Gyutaro es superior a Gyoko. Y tengo mis motivos. Ya que en un principio. Gyutaro posee mejores aptitudes físicas que Gyoko. Es más veloz. Y tiene más fuerza física. Además de que Gyutaro es un gran combatiente. Y aunque tal vez su técnica de sangre no sea tan buena como la de Gyoko. Sigue teniendo una buena técnica de sangre. Ya que él puede manipular su sangre totalmente a su conveniencia. Pudiendo incluso manipular la dirección de su sangre. Que por cierto. Su sangre es extremadamente venenosa y letal. Tan solo al contacto puede exterminar a una persona a los segundos. Incluso alguien como Tengen. Que posee muchísima resistencia al veneno. Este veneno llegó a afectarle tanto. Que Tengen tuvo que parar su corazón. Incluso Inosuke que también posee resistencia. Le afectó bastante. Y Tanjiro con tan solo sentir la sangre. O que tan solo le chocara la sangre por unos instantes. Prácticamente ya se estaba muriendo. Por lo que el veneno de Gyutaro si es extremadamente letal. Más su manipulación de sangre. Creo que Gyutaro posee una buena técnica de sangre. Aunque tal vez no sea tan buena como la de Gyoko. Al poseer mejores aptitudes físicas. Y mejor capacidad de combate. Creo que es más fuerte. Además por palabras de Mismu Mousan. Si Gyutaro hubiera empezado el combate en el tristito rojo. Él solo. Probablemente hubiera derrotado a todos. Sin necesidad de Daki. Ya que realmente Daki es más un estorro para Gyutaro que lo que le ayuda. Aunque también hay que mencionar que se quebran personas. Que mencionarán que Mousan no pone las posiciones porque sí. Pero también tengamos en cuenta que pasaron más de 100 años desde que las lunas se habían visto. Y probablemente en ese tiempo Gyutaro superó a Gyoko. Pero además no creo que a Gyutaro le interesara tanto subir de puesto. Más que nada le interesaba proteger a Daki. Más que nada incluso Daki era la que tenía el cuerpo o al menos estaba presente en la mayoría del tiempo. Gyutaro estaba dentro de Daki protegiéndola. Por lo que probablemente no le interesaba tanto subir de puesto. Por lo tanto creo que por todas las capacidades de Gyutaro. Creo que sí es ligeramente superior a Gyutaro. Ya que como mencioné posee mejores actitudes físicas. Posee una buena técnica de sangre. E incluso creo que su personalidad es mejor en combate. Ya que él es envidioso y no arrogante y confiado como Gyoko. Por lo tanto el poder de Gyutaro creo que llegaría a la parte baja de rango superior. Seguiríamos con Sohakuten. La emoción más fuerte de Hantengu. Y el que en realidad tiene la posición de Luna Superior 4. El poder de Sohakuten llegaría a la parte media de rango superior. Contando con un poder realmente abismal. Sohakuten posee todas las habilidades de las emociones anteriores. Ya que éste incluso puede invocar rayos. Puede utilizar ataques de viento. Ataques de ondas sonoras. E incluso como extra éste puede manipular la madera a gran escala. Pudiendo incluso crear dragones de madera. Que pueden alargarse y destrozar todo a su paso. Este personaje era tan poderoso. Que incluso Mitsuri al despertar su marca. No era capaz de vencer por completo a Sohakuten. Además como un plus Sohakuten incluso cortándole la cabeza. Técnicamente no sería derrotado. Ya que para derrotar a Hantengu la cuarta Luna Superior. Tienen que cortar el cuerpo real. Que en este caso podría decirse que es Hantengu. Pero Hantengu posee una capacidad de sigilo extremadamente alta. Por lo que es bastante complicado encontrar el cuerpo real. Y mientras el cuerpo real no sea cortado. Sohakuten seguirá en pie luchando con todo lo que tenga. Y como el poder de Sohakuten considero que es extremadamente alto. Además de poseer buenas capacidades físicas. Lo que la fuerza de Sohakuten llegaría perfectamente a la parte media de rango superior. Pasaríamos con Akasa la tercera Luna Superior. El poder de Akasa llegaría a la parte más alta de rango superior. Siendo sin duda alguna uno de los demonios más poderosos de todo Demon Slayer. De hecho Akasa fue tan poderoso. Que logró derrotar al mismísimo Kyoguro Rengoku. Y fue capaz de superar técnicamente a Giyutomioka con la marca de cazador. Un demonio con un poder sin duda excepcional. Además de que posee su estilo de combate Soryu. Que más que nada se basa en un estilo de combate de puños y patadas. Además con su técnica de sangre puede potenciarlo al poder utilizar ataques de energía. Para atacar a sus oponentes a larga distancia o a corta distancia. Que más que nada su combate, su estilo de combate se basa en eso. Un combate a cuerpo a cuerpo. Además Akasa fue tan poderoso que incluso logró superar la debilidad de los demonios. De que te corten la cabeza. Ya que Akasa incluso pudo regenerar su cabeza. Y Akasa en general nunca fue derrotado. Si no más que nada él se rindió al ser derrotado entre comillas por Tanjiro al cortar la cabeza. Pero él después del combate logró superar esta debilidad. Por lo que como tal nunca lo derrotaron. Ya que era un demonio tan poderoso que con su técnica de sangre más poderosa. Que creo que era la expansión de su brújula. Este podía predecir todos los movimientos de sus oponentes. Mediante más espíritu de combate tenían. Una habilidad extremadamente rota. Y más su técnica de combate con su potencia con la técnica de sangre. Creo que el poder de Akasa llegaría a la parte más alta de rango superior. Continuaríamos con Douma. La segunda luna superior. El poder de Douma llegaría a tope de rango superior. Un demonio con un poder realmente asombroso. Aunque lastimosamente nunca pudimos ver el 100% de Douma. Ya que en su combate fue envenenado lo que le debilitó de gran manera. Aunque Douma al 100% realmente era un oponente que pocos personajes podrían derrotar. Ya que con su técnica de sangre. Él podía generar hielo y escarcha. Que le complicaban muchísimo las cosas a los cazadores. Ya que más que nada era el counter directo de las respiraciones. Ya que incluso podría afectar los pulmones de las personas que respiren su hielo o escarcha. Una habilidad realmente rota. Incluso podía invocar una especie de Buda de hielo. Que aumentaba de cierta manera su potencia de ataque y su resistencia. Douma poseía diversas habilidades que lo convierten en un peligro total. Por lo tanto creo que aunque tal vez no hayamos visto todo el poder de Douma. Perfectamente creo que tendría esta fuerza. Incluso por palabras del mismo. Akasa nunca lo hubiera podido derrotar. Por lo que Douma si era muy poderoso. Por lo tanto la fuerza de Douma considero que llegaría a tope de rango superior. Finalmente con la luna superior más poderosa. La luna superior 1. Estaría el poderoso Kokushibo. El poder de Kokushibo. Llegaría a la parte baja de rango leyenda. Kokushibo era realmente extremadamente poderoso. No por nada era el hermano del legendario Yorichi. El poder de Kokushibo era tan grande. Que prácticamente los cortes en espada carmesí. No le afectaban en lo absoluto. Era un personaje extremadamente poderoso. Y como anteriormente había sido un cazador. Él podía utilizar un estilo de respiración. El segundo estilo de respiración más poderoso. El estilo de respiración lunar. Que de hecho es el que posee más técnicas de respiración. Ya que Kokushibo a lo largo de su vida como demonio. Ha perfeccionado su estilo de respiración. Hasta conseguir 16 posturas de gran nivel. Incluso Kokushibo también es un personaje con gran experiencia y conocimiento. Tanto que en su combate él puede predecir qué respiración utilizarás contra él. Por ejemplo Kokushibo se ha enfrentado a tantos pilares del viento. Que puede predecir qué postura vas a utilizar contra él. Una habilidad que hasta cierto punto le puede servir. Y como mencioné al ser un cazador de demonio. Incluso él tiene marca de cazador. E incluso puede acceder al mundo transparente. Kokushibo un personaje realmente asombroso. Más que nada considero que la fuerza de Kokushibo. Llegaría a la parte baja de rango leyenda. Y como extra decidí incluir al líder de las donas superiores. Y el líder de los demonios en general. Musan Kibutsuji. El poder de Musan llegaría a la parte media de rango leyenda. Un personaje realmente extremadamente poderoso. De hecho en la batalla final. Tuvieron que envejecerlo y nerfiarlo a más no poder. Para tan siquiera hacerle frente. Ya con Musan al 100%. En esos instantes era prácticamente imparable. Musan posee diversas habilidades. Que lo hacen ser un personaje realmente invencible en este universo. Posee una regeneración prácticamente absoluta. Además de poder manipular su cuerpo bajo a su conveniencia totalmente. Pudiendo generar incluso tentáculos que poseen diversas habilidades. Y se pudo enfrentar a varios pilares que eran de los más fuertes al mismo tiempo. Y como mencioné. Este Musan estaba nerfeado. Ni siquiera Tanjiro con la terciava postura pudo hacerle algo. Musan era un personaje bastante poderoso. Que su única debilidad era el sol y Yorichi. Pero Yorichi era el personaje más fuerte. Por lo que Musan incluso era superado por él. Pero Musan sí que era poderoso. Aproximo que llegaría. A la parte media de rango leyenda. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like y suscríbanse. Miren este video que se verán a continuación. Y díganme que otro video de Demon Slayer les gustaría que les trajera. Pero en fin. Con todo esto dicho. Yo me despido aquí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!